¡El Kiosco! En darle los salarios a los policías, el tema es si valió la pena, pues no valió la pena, porque se gastó como nunca en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y tenemos el origen del problema que hoy persiste, una violencia, un baño de sangre. Entonces gastó Felipe Calderón, junto con su policía consentido, García Luna, en esa secretaría nada más, más de 300 mil millones de pesos. Eso incluye esto del búnker, el túnel, incluye toda la tecnología, pero en el tema de fondo lo que dice López Obrador es, no es un asunto nada más de tecnología y de robocops, es un tema de atender las causas de la violencia, cosa que sí se está haciendo ahora. Y si hubiera empezado a hacerlo, Felipe Calderón, otro gallo nos cantaría hoy en día, ¿no? No, 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 y de hecho es a la inversa, ¿no? O sea, lo que ahí ocurre, si uno ve los datos, es que se impulsa desde esa estrategia, desde esa visión, un aumento de la violencia que fue exponencial durante ese gobierno. Aquí tenemos el dato, el búnker nada más, para que usted lo sepa, en medio de todo este presupuesto del que habla Jorge Armando, costó 3 mil 400 millones de pesos, ¿no? Nos estaba diciendo también el presidente esto de que cada cuartel cuesta 35 millones de pesos, nada más para que sepamos, en esta administración se han construido ya 242 cuarteles, están por construirse 83, eso daría, haciendo las cuentas así rápidamente, 11 mil 375 millones de pesos. Es lo que se ha destinado o se quiere destinar ya en el conjunto a eso, pero es muy importante entender que no es nada más este tema, ¿no? No, de cómo se enfrenta a nivel de los cuerpos de seguridad el tema de la violencia, sino de una manera integral que en donde una parte fundamental es justamente la atención a las causas. Y esta distinción la hace el presidente y creo que vale la pena retomarlo en función también de lo que es este amago por parte de este, digamos, grupo político que representan los republicanos para decir que tendría que entrarse en México, que tendría que permitirse a las Fuerzas Armadas norteamericanas o de Estados Unidos entrar a México para ver el tema de la violencia. El presidente dice que esa visión se alinea con lo que es justamente la visión de la que venimos, de un Felipe Calderón con Gerardo García Luna al frente, que no solamente no funcionó, sino multiplicó la violencia en medio de más de la corrupción de la que también Estados Unidos había. Entonces, bueno, pues por ahí nos vamos a ir el día de hoy y creo que empezamos justamente con esta respuesta contundente que le da el presidente, no solamente al senador Lindsey Graham y otros senadores republicanos que están impulsando esta iniciativa, pero vamos a ver qué fue lo que les dijo. Y nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos. Y cómo esta iniciativa de los republicanos es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta. Pues sí, es una postura hipócrita la de los republicanos porque estamos ante un problema conjunto. Y ellos no están haciendo nada para frenar el consumo de drogas, hay una distribución, hay una venta de las mismas en Estados Unidos y quieren enfocar todo como si en México fuera simplemente el problema. Aquí estamos hablando de una relación muy estrecha y, por ejemplo, en el caso que detona esta nueva discusión, donde toman particularmente lo de Matamoros, llama la atención, esta es información fresca, se está dando a conocer que estos cuatro estadounidenses que fueron secuestrados tienen antecedentes penales. Entonces, no estamos justificando que los hayan asesinado ni mucho menos, que los hayan levantado. Pero el tema aquí es que se haga una investigación profunda y entendamos que esto también tiene que ver con el mismo tema del narcotráfico. Rápidamente lo comento porque ya lo retoma Reforma de un portal de los Estados Unidos. Los dos estadounidenses secuestrados y asesinados en Matamoros por un grupo armado contaban con un récord criminal que incluía distribución y venta de drogas. Los dos sobrevivientes, Eric James Williams y Tame McKee, también tienen antecedentes en Estados Unidos. Sin embargo, hasta ayer no se había detallado la información oficial de qué estaban haciendo allá en Matamoros. Dijeron que iban a una operación estética. Entonces, vamos a esperar la investigación. No vaya a ser que fue un ataque entre grupos criminales por la venta y distribución de droga. Que eso nos afianzaría la vertiente de que debe de resolverse esto de forma seria sin asuntos politiqueros. Sí, y digamos, ahorita toda esta información se encuentra en el campo de la especulación, pero sí es importante que se abra toda la investigación porque aquí el tema es qué información se deja fuera. No nada más sobre el evento específico, sino sobre las causas de todo el tema del tráfico y el consumo de fentanilo en Estados Unidos, que es algo de lo que no se ha querido hablar. Y otro de los temas que otra vez pregunta el presidente es que qué están haciendo con respecto a eso, a ese consumo, con respecto a la venta legal de precursores químicos, con respecto al tráfico de armas que no tienen una sola restricción y no solamente no la tienen, sino que además los grupos que dirigen esta defensa de que el pueblo norteamericano tiene que estar armado son financiadores de estos senadores, ¿no? Entonces hay varias cosas ahí muy graves y creo que una cosa que hay que señalar, porque esto también hace luego el presidente, ¿no? Te lo digo, Juana, para que escuche chona, hoy que se reúne con esta vocera del gobierno de Estados Unidos, evidentemente demócrata, del gobierno de Joe Biden, pues un poco es, les está concediendo, ¿no? O sea, y está distinguiendo, ustedes no están ahí, pero a cualquiera que haga esto, y ahora se dirige a los republicanos, nuestra respuesta va a ser esta. Exactamente, sí, de alguna manera fija esta postura firme y ahora que viene esta funcionaria, pues le queda claro que no puede plantear ella una intromisión, tiene que haber colaboración. Y sí, 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 no, el presidente viene muy firme, ¿no? Y claro que ha sido así siempre, ¿no? Ha alzado la voz. Vamos a retomar este tema, aquí dentro del kiosco había, también tenemos lo que plantean algunos periódicos de los consejeros, del INE, los exámenes... Sí, ah, es que fíjate que se lo trataron de preguntar al presidente y el presidente, uuuh, dio un esquivón y no habló al respecto, pero efectivamente pues se realizó, se entregaron ya los resultados de los exámenes que aplicaron, pues alrededor de 500 aspirantes, y hombres y mujeres a ser los cuatro consejeros que ahora están en disputa, después de que salgan los que ahora se van, ¿no? En abril, en abril ya se van pronto, en 30 abril. Así es, en abril. ¿Y quiénes se van? Entre otros, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Algunos decimos, ¡ay, por fin, no! Sí, José Roberto Ruiz Saldaña también, y no me acuerdo cuál es la cuarta, pero bueno, esos que se van a ocupar fueron los exámenes, ya se dieron los exámenes, y dentro de los mejor calificados, hay dos personajes, una mujer y un hombre, que se identifican como cercanos al movimiento de regeneración nacional, que por cierto, me parece hasta grosero que se plantee desde ahí la pregunta, porque son los mejores calificados en el examen, o sea, no es como que haya ahí una selección en función de si son cercanos o no son cercanos, fueron los mejor calificados, y se trata de Jaime Miguel Castañeda, que había sido asesor de Morena, ante el INE, y de la... es Berta. Berta, es la... Berta Alcalde, Berta Alcalde, que es la hermana de la actual secretaria del trabajo, ¿verdad? Así es, de Luisa María Alcalde. Pero Reforma quiere sembrar la duda, ¿no? Ahora trabaja en el cofepris. Así es, y Reforma quiere sembrar la duda, diciendo, ¡ay, casualmente los morenistas son los que salen mejor librados! Como sugiriendo que les pasaron las respuestas, ¿no? A las preguntas, ¿cómo lo pone en primera plana Reforma, si tenemos la primera plana de este diario, en la parte inferior, ¿no? Resultan morenistas aplicados, esto lo pone entrecomillado, fíjate, para el INE, ¿no? Y pues sí, son los mejor calificados. En el caso de Jaime Miguel Castañeda, obtuvo 79 respuestas correctas de 80, y en el caso de Berta Alcalde, 74 respuestas de 80, digo, no salieron nada mal. Ahora lo que queda, digamos, no tenemos más nombres, pero quienes queden para una siguiente etapa, pues ahora van a hacer entrevistas. Se supone que hay 102 mujeres, 102 hombres, y de ahí todavía va a haber una selección de los mejores calificados para esta siguiente etapa, que ya le iremos contando. El presidente no quiso hablar de eso. ¡Gracias! ¡Gracias!